A ver, a ver que esto salga como uno siempre lo tiene pensado, a ver si sale lindo, lindo esto. Ahí le están colocando, y vamos a ir viendo también, ¿no? Está su familia, está su señor esposa, como les decía, ¿no? Ahí veo, está Moni también, ahí está Paula, bueno, está todo el equipo ahí trabajando, ¿sí? Como para que tengamos una muy linda nota, Moni, se te ve muy bien, se lo ve muy bien a Carlitos, el hombre que le prepara los chimichurris más ricos de la ciudad, ¿no? Que seguramente lo tiene que hacer porque, bueno, es una persona que ha estado laburando toda su vida. Moni, estás al aire, te escuchamos. Gustavo, bueno, lo primero que te voy a decir es, gracias por recordarme, hoy temprano que era el día del cartero, ¿sí? Porque me acabo de encontrar con una familia maravillosa, más allá de que nosotros los conocemos por esto que decías recién que venimos a comprarle chimichurri. Pero más allá de eso, y antes de arrancar con la nota, antes de empezar con la nota, quiero mandarle un saludo, por supuesto, a todos los carteros de la ciudad, de Sunchales, del país, de todos aquellos que nos están mirando, que van a ver la nota, se las recomiendo, un hombre con muchísima historia, 50 años de cartero, una vida entera. Carlos, buenos días, gracias por recibirme en su casa, a su esposa, a su hija, la verdad es que muchas gracias nuevamente. Bueno, cuénteme, le voy a dejar directamente el micrófono, se escucha bien lo mío. Yo le decía recién, ¿cuál de todas las historias en 50 años como cartero le han quedado grabadas que diga, esto me lo llevo de por vida, esto no me lo puedo olvidar nunca? Y no me puedo olvidar nunca porque es lo único que hice en mi vida. Otra cosa no hice, más que repartir cartas. Entré a los 16 años como mensajero. En esa época se acostumbraba los mensajeros a llevar telegramas y expresos. A los 18 años pasé a ser cartero. Y seguí cartero hasta el día que me jubilé. Otra cosa no hice en mi vida. Más que eso. Cuénteme. Y lo hice con tanta gana que, pero hacía cualquier cosa para que todo salga perfecto. Pero a veces con equivocaciones, como todos. Obviamente, como cualquier trabajo, Carlos. Sí, sí, pero yo siempre tenía eso de hacerlo bien. Y creo que lo hice bien porque en 50 años nunca me dijeron, no, no, siempre fue así mi vida. Carlos, cuénteme cómo llega usted a Sunchales. Remontémonos ahí para que la gente entienda por qué estos 50 años, por qué celebramos con usted hoy los sunchalenses el Día del Cartero. Yo vine acá en el año 60, 1960. Y de ahí comencé lo mismo, de cartero. Cuando yo llegué a Sunchales, lo primero que presté atención, el pavimento, se empezó enfrente del ferrocarril. Empecé a trabajar con todos los muchachos, éramos unos cuantos, con el titilemo. Carlos, le pregunto, vamos a ir contando a la gente un poquitito ordenado, porque usted tiene un montón de cosas para contar. Pero yo quiero saber, cuando usted llega a Sunchales, a trabajar como mensajero, me dice. No, cartero. Ya era cartero. Ya era cartero cuando llega a Sunchales. Cuando llega como cartero a Sunchales, ¿dónde estaba el correo en la ciudad? Bueno, el correo estaba en Roque Sáenz Peña y Juan B. Justo. Hoy es de los hermanos Volati, de Reinaldo y el Oscar. Uno abogado, el otro contador. Enfrente, Marco y Che Leme. Claro, enfrente, para los que están mirando, frente a lo que era pinturería El Sener, ¿sí? Ahí sobre Juan B. Justo. Carlos, ¿cuántas personas había en el correo trabajando en ese momento? Sí, no nos ayudábamos mucho. Éramos 15 o 16. Porque había mucho trabajo. El trabajo eran los telegramas, los expresos. 80, 90 expresos. Y había que distribuirlo porque esa era una de las correspondencias que había que llevarla enseguida, ¿no? Como las cartas se llamaban el otro día. Pagaban una diferencia. Entonces, había que hacerlo. trabajaba conmigo Cervato, el Pony Morero Él te está escuchando Gustavo El Pony Cervato para ubicar este, hola Carlos, Carlitos ¿Cómo te va? El Pony Cervato es quien hoy está al frente, o por lo menos está también ocupado y eso está bueno en el Coliseo, ¿verdad? Seguro, ese mismo, muy buen muchacho muy bueno siempre lo sé ver Carlos, bueno usted llega aquí, llega a trabajar como cartero se pasa una vida, 50 años generaciones, me decía recién yo los veía nacer, los veía casarse y los veía tener hijos Sí, sí, porque es así, son 50 años Cuénteme, a ver cuando usted llega a Sunchales ¿con qué se encuentra? ¿con qué tipo de sociedad? ¿cómo era la gente? Bueno, cuando yo llegué a Sunchales paramos en una casa yo era soltero cinco paraba con el gordo Cáneva que ahora, bueno falleció este muchacho éramos muy amigos y cinco, seis más parábamos ahí casi todos fallecidos ¿Paraban todos en una pensión? No, no, en una casa en una casa en una casa pero todos juntos todos juntos todos ahí ¿dónde estaba esa casa? ubíquenme esa casa era de la gente 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 cerquita de los hermanos Audero de la de la minería Sí, sí de los hermanos Audero ahí ahí paramos nosotros Carlos, después se viene usted está llega a Sunchales se instala empieza a trabajar siempre con la bicicleta siempre decimos como el cartero en contramano Sí, por la vereda y por la vereda sin duda yo la verdad es que lo que más refiere a todos es que ahí viene el cartero porque viene en contramano viene por la vereda y cuénteme ¿qué piensa hoy de una ciudad tan grande? porque 50 años de cartero pero tiene 60 ¿cuántos años tiene ya de vivir en Sunchales? 61 años 61 años una familia toda conformada tiene sus hijos debe tener nietos Sí, trae nietos se viene solo aquí y después trae la novia trae la esposa ¿qué es lo que trae para acá? Bueno, yo tuve la suerte en el año 65 hacía cuatro años que estaba acá compro un número me lo vendió Arezca hablábamos recién del Club Libertad había hecho una rifa y Arezca me vende un número el 29 3-84 y la gané yo ¿y qué se soñaba? autos platas y con eso yo había empezado la casa y no me alcanzaba con eso me terminé toda la casa que hoy tengo ¿aquí en esta casa? siempre que viven donde han criado sus hijos siempre acá por eso Sunchalve trajo mucha suerte a mí claro Carlos tengo muchas preguntas para hacerle pero quiero que la gente más o menos vaya entendiendo de qué se trata y por qué estamos aquí por estos 50 años que tiene como cartero me contaba recién y me mostraba este diploma que le trajo el jefe de correo de Rosario Horacio Ferreri en ese momento cuando usted cumplió los 50 años cuando se retiró del correo no, seguí trabajando siguió trabajando después de eso sí, sí él vino este hombre Ferreri vino directamente de Rosario y me trajo regalos televisores otras cosas porque muy pocos casos y con 50 años y trabajar en la calle porque no era joven cuando en 64 65 años y todavía trabajaba en la calle como cartero así que son muy pocos casos cuénteme lo que me contaba hace un ratito sobre las llegadas de las cartas de los enamorados porque esto es algo de lo que todo el mundo quiere saber celebramos los 50 años nosotros hoy y los jóvenes qué es lo que hacen mandan un whatsapp un mensajito antes el correo electrónico algún posteo algún like en instagram pero antes era distinto antes el amor venía en tren y era tan lindo eso porque las chicas los novios venían el día domingo y el martes ya esperaban las cartas y era la carta rectangular esas eran las cartas de los novios nosotros ya sabíamos bueno las chicas nos esperaban para ver la carta para que llegue la carta para que llegue un mensaje y yo le pregunto y después los jueves eran dos veces la semana martes y jueves Carlos le pregunto porque veo que hay un dicho que dice casa de herrero cuchillo de paro y quiero creer que esto no pasaba en su caso ¿usted le escribía a su novia? sí porque a veces yo viajaba por tren no colectivo el tren por el ferrocarril Mitre y el pueblo de ella estaba sobre el ferrocarril Mitre así que viajaba yo los sábados y volvía los domingos a la tarde venga venga señora venga aquí venga la vamos a mostrar porque esta señora lleva muchos años yo quiero que ella me cuente bueno primero buenos días gracias por recibirme en su casa en su hogar con su hija su marido con esta profesión que les ha dado tanto a ustedes primero preséntese dígame su nombre Elvira Bertolini Elvira porque él me lo cuenta todo como color de rosa él me dice que vino como cartero que se instaló que la trajo usted que tiene muchas historias para contarnos de la ciudad de Sunchales recuerda a Mérico Areca que es ícono de la ciudad también pero yo no creo que este señor haya llegado todos los días de la calle con este buen humor con el que nos recibe hoy y hasta ahora todos los días todos los días pero miren para que aprendan del otro lado ¿no? a llegar así desde el trabajo cuénteme cuénteme cuando él le dice bueno ya es hora de irnos a Sunchales usted se vino sin problema fue todo toda la vida ama de casa yo le preguntaba recién sí toda la vida hice fui ama de casa me casé y me vine para acá y es la señora del cartero le pasa como a la señora del dueño de la radio es la señora la chica de la radio no tiene no tenemos ni nombre ni identidad somos la señora de ay es así entonces este es un hombre que le ha traído todos los días buen humor desde su trabajo eso significa que lo he hecho toda la vida como él soy de buen humor yo en la calle vivía saludando a uno saludando a otro y ahora no existe mucho ahora lo ve ahora se ve muy poco yo chao que vos te vas y todo lo otro pasaba y yo tenía una forma de trabajar muy linda llegaban la luz que la gente la esperaba entonces empezaba por los barrios más humildes la calle Islas Malvinas y de ahí me veía cerrando hasta que llegaba al centro el centro podía estaban más cómodos que esa pero aquella gente esperaba la boletín y yo trabajaba así a veces yo llegaba a una casa y no estaba la madre de tal persona yo me hacía dos cuadras se las llevaba al hijo a la hija buscaba la forma de entregar la casa de no hacerla ir hasta la oficina 10, 12 cuadras entonces yo buscaba la forma de que que la gente estén todos conformes nunca tuve quejas de haber hecho alguna cosa de hacer desaparecer una carta no, eso no se hace eso y a la hora que iba a las 5 de la mañana yo iba a las 5 de la mañana cuando vas a tener la formada laboral sí, empezaba a las 6 pero yo me iba temprano yo iba me preparaba todo mi costumbre que yo tenía cada uno tiene su conforme de trabajar la mía era esa y si había mucho trabajo venía a mi casa almorzaba me acostaba un rato y salía de nuevo a repartir yo tenía esa forma los otros muchachos también eran todos buenos muchachos Moni Carlitos acá Moni sí, decime vos sabés que me dicen aquí que Carlos era de los carteros que cuando llegaba con la bicicleta decía cartero ah, pero sin duda no me voy a ir sin ese con ese latillo me van a tener que decir bueno antes era así bueno después fui cambiando fui cambiando las cosas pero yo llegaba a las casas ya me conocían todos me venían diciendo ya che, mirá no me trajiste esto qué hiciste con la carta quedate tranquilo que en las cartas yo no me quedo con nada Carlos los tiempos de las notas siempre son son muy acotados y no podemos seguirlas pero le voy a pedir sí, sin duda este grito de cartel antes de retirarnos antes de desde ya agradecerles que nos hayan abierto hace mucho que no lo hago no importa y el silbido ya cuando vos sentías el silbido ya la gente ya sabía ya sabía que llegaba al cartero qué lindo qué lindas épocas Carlos qué linda por favor qué linda época yo me yo a veces me acuerdo de todas las cosas donde pasaba la gente que me recibía los regalos pasaba en la esmeralda antes era Ángel Molinari en donde está Cosas Nuestras ajá ahí ahí estaba Ángel Molinari trabajaba Alesso Nilvano Molinari en los Martoldi bueno Alesso pasaba después cuando hicieron ese nuevo negocio bueno a fin de año me decía vení 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 toma esto para vos me regalaba un reloj del gordo Botelo y Luis Migliore que estaba en la avenida Independencia donde está y Mitre las chicas estas de Pipa aquí de Pipa claro de Pipa en frente a Pipa bueno vení bajate cartero vení vení me diste un par de zapatos y te lo llevás y así era la gente sin duda otras épocas toda una historia Carlos botellas de vino que me regalaban infinidades Carlos de nuevo muchas gracias por recibirnos en su casa no por favor muy agradecido que se hayan acordado estoy muy agradecido yo eso sinceramente tengo que darte el mérito Gustavo de haberme dicho a dónde íbamos a hacer la nota hoy hoy esta producción fue más tuya a pesar de que yo me puse en contacto con ustedes y demás la verdad es que gracias por acercarme a esta casa no por favor y gracias a ustedes por recibirme no está bien chica para mí o me grita el cartero cartero porque yo no me voy sin eso de acá pero si acá pasa la gente chao cartero chao todos me conocen por cartero y si el otro día fuimos a la casa tuya me dice no sé yo de dónde venió pasó en la bicicleta y le dice oh dice chao cartero son 50 toda mi vida claro de 15 años sin duda siempre otro trabajo no hice y una profesión que se sigue sumando porque los carteros nunca dejan de estar les agradezco mucho usted me va a decir cartero o no me va a decir cartero cartero bueno Gustavo lo dejamos con esto dejamos a la audiencia esperemos que disfruten la nota como nosotros disfrutamos de esta visita excelente excelente una noticia una efeméride noticia efeméride que terminó siendo una hermosa entrevista con carlos gaitán más de 50 años laburando en el correo al servicio del correo argentino felicitaciones moni bueno a él también a su señor a su hija por esa también por haber constituido nuestra ciudad desde el trabajo que es lo que muchas veces reclamamos una hermosa familia nada más aprovechamos para ir cerrando gracias moni felicitaciones por la entrevista